Para todos, todo el público de Llorito En la colonia Estrella de Oro Creado en las cuerdas, Rimo De Zacatecas, capital, compadre De Picones Y de Guadalupe, Zacatecas, allá Llegó el ritmo de Zacatecas, todo el mundo lo va a bailar Con el ángel lo va a bailar, con el ángel lo va a tocar Mueve tu cuerpo, vaya y pa' acá Zacatecas, 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 Zacatecas Mueve tu cuerpo, vaya y pa' acá Pacatecas, Tatata, tatatta-ta Te perdijo y pa' acá Llegó el ritmo de esa casa Y todo el mundo lo va a dar Con tu lina que lo va a tocar Con tu lina que lo va a gozar Mueve tu cuerpo pa' ya estar acá Muélete así, muélete así, así, así Muélete así, muélete así, así, así Muélete así, muélete así, así, así Muélete así, así, así ¡Gracias!